FM 89.1 Radio Universidad En una semana en la que decíamos que se viene de todo en cuanto a anuncios, algunos ajustes Algunos datos que vamos a estar conociendo y también una semana en la que vamos a estar enfrentando un paro docente Esto se debe, por un lado, a cuestiones, por supuesto que se vienen dando algunas negociaciones alrededor del salario Ahí está el conflicto también en Mendoza en donde se han anunciado tres días de paro O sea, están los conflictos de siempre, nunca resueltos y se suman nuevos conflictos Exactamente, y se suma también en la cuestión de un detenido que está siendo en este momento juzgado y que ya fue, entiendo El dirigente gremial de Chubut Sí, Santiago Gutmann, el exsecretario de ATEC La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut Pero para tener más precisiones vamos a hablar con Alejandro de Michelis Él es el director de prensa de Cetera y nos atiende amablemente en esta tarde Hola Alejandro, ¿cómo te va? Aquí Mauro y María te saludan, un gusto ¿Cómo les va? Gracias por llamar, un abrazo Buenas tardes Bueno, contanos un poco entonces ¿Cómo es la situación por lo pronto? ¿Por qué principalmente es la convocatoria al paro? Bueno, nosotros habíamos resuelto la semana pasada una jornada nacional de protesta todas las provincias de Cetera porque, como ustedes bien decían hay conflictos abiertos por eso los reclamos eran apertura de las paritarias provinciales hay un problema bastante extendido y grave con los jubilados nacionales es decir, hay 11 provincias que tienen sus cajas transferidas a Nación las cajas de jubilaciones y cobramos un solo aumento en marzo el 9% mientras los demás jubilados ya cobraron 29% entonces nosotros lo que decimos es un aumento de emergencia a los jubilados docentes nacionales y que se haga siempre trimestral ese aumento el otro tema es que los gobiernos provinciales convoquen a los gremios docentes a paritaria para discutir la jornada extendida es decir, que no sea algo unilateral y hay conflictos en Mendoza, Santa Fe, San Luis, Río Negro y Corrientes a todo esto estos eran los motivos de la jornada de protesta que íbamos a hacer esta semana nos enteramos el jueves pasado que a nuestro compañero Santiago Guzmán el fallo lo condenó por unos hechos que pasaron hace un par de años en un contexto en la provincia porque vi algunos medios y algunos no lo dicen donde se debían tres meses de salario la obra social no funcionaba había ajuste ese mismo día mientras los docentes y los estatales no cobraban por tres meses de salario en la legislatura se votaba un aumento del 100% para la planta y para funcionarios y también ese mismo día luego de asambleas y concentraciones que se hicieron tanto en legislatura como en casa de gobierno dos maestras volviendo a Comodoro Rivadavia fallecen en un accidente que es Jorgelina y María Cristina entonces todo ese ambiente se vio convulsionado y hubo obviamente pasó a otro cariz la manifestación yo estuve participando de varias audiencias lo que ha demostrado la defensa es que es una causa armada que hay espionaje ilegal se pudo comprobar que había autos sin patentes persiguiendo o haciendo seguimiento a los y las que luchaban en ese momento o resistían ante el ajuste y bueno los otros tres que estaban juzgados otro compañero y dos compañeras ya son absueltos y bueno la jueza dictaminó como le decía la condena a Santiago Gutmann nosotros creemos que es criminalizar la protesta social judicializarla no ponerla en un contexto y con el agravante desde el lado nuestro de que había espionaje en medio de todas esas concentraciones y manifestaciones contra el ajuste por eso es el paro va a haber miembros de la Junta Ejecutiva de Setera presenta en Chubut porque mañana se diría cuál es la sentencia ¿no? entonces este algunos medios de Chubut hablan de 5 a 12 años bueno una cosa grave sería ¿no? para a nuestro entender ante bueno todos sabemos que la constitución este está el derecho a reclamar y a peticionar ¿no? concretamente la la condena contra Santiago ¿cuál es? Alejandro bueno es lo que dice la fiscalía a partir de fotos una foto donde se lo ve bajando una cubierta a Santiago una cubierta dicen que él es coautor de la quema de la legislatura bueno lo que se pregunta a la defensa y nos preguntamos todos cuando participamos de la audiencia es bueno ¿cuál es el autor? ¿quién es el autor? esto que voy a decir por ahí a los oyentes si a ustedes les suena medio no sé traído los pelos ¿no? pero ustedes saben que muchas provincias del sur con las altas temperaturas cuando se hacen manifestaciones o no cuando se hacen por ahí otras actividades hay tachos esos tachos grandes que se pone madera y todo para calentarse por el frío así que había tachos contra el frío digamos de una foto la fiscalía y las juezas se toman y bueno lo culpan a Santiago de la quema de la legislatura también con una frase que la jueza dice al final antes de dar el fallo dice que bueno el espionaje y todas esas cosas que la defensa dice son harinas de otro costal a mí me parece que no son harinas de otro costal si en una causa hay elementos que enturbian la causa ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí sí, sí, sí entiendo ahora si usted me dice no, no, no mire ahí está fulano de tal lo ve con la antorcha prendiendo bueno sí, ahí está está con la antorcha prendiendo digo antorcha por decir cualquier cosa pero no hay eso hay una foto nada más de él bajando un neumático de una camioneta y ya le digo había varios digamos tachos para resguardarse del frío bueno la pregunta es si es coautor ¿quién es el autor? entonces nosotros creemos que y además me parece que no se contextualiza el hecho bueno nadie nadie va ni yo ni ustedes nadie va a justificar la quema de un edificio obviamente público pero eso no está demostrado que fue Santiago pero lo que yo decía antes del contexto un contexto convulsionado por la muerte de dos maestras que justifica no ahora que los ánimos se enardecieron de los que estaban ahí por supuesto ¿hay alguna prueba de que fue Santiago el que Gutmann el que quemó la legislatura? no, no hay no hay ninguna prueba así que se vio se comprobó que autos vuelvo a repetir los impatentes seguían y hacían seguimiento y perseguían no solamente a Santiago sino a los dirigentes de organizaciones que estaban resistiendo esos momentos que fueron años duros no fue un mes dos meses fueron varios varios años dos o dos años y medio de ajuste con salario atrasado hasta tres meses con lo que esto no se justifica en ninguna parte del país persona que trabaja persona que debe cobrar su salario pero con ustedes saben lo que es el costo de vida en el sur así que bueno vamos a hacer esta jornada también con esos puntos que yo le mencionaba antes Alejandro que tal María te saluda como te va se entiende perfectamente que no es harina de otro costal es todo un proceso que llevó a esa situación como también es un proceso el que lleva ahora la convocatoria de un paro todo esto esta sentencia que además se observa sin lugar a dudas como ejemplificadora de lo que tiene que ver con la criminalización de las protestas sociales bueno guarda porque si pasa algo podés terminar preso y sin embargo bueno ustedes igualmente eligen en esta oportunidad ir a paro a pesar de todas estas estas condenas que pueden llegar a asustar algunos y algunas docentes contanos además de esta situación en particular y de los problemas de larga data que viene teniendo el gremio la situación de las escuelas y demás que otros puntos están exigiendo ahora al llevar adelante esta medida bueno lo dije al principio lo repito apertura de las paritarias provinciales aumento de emergencia y trimestralización a los saberes de los jubilados docentes nacionales que pertenecen a 11 provincias reclamar que los gobiernos provinciales convoquen a los gremios docentes a paritaria en sus provincias para discutir la jornada extendida y la resolución urgente de los conflictos de Mendoza Santa Fe San Luis Río Negro y Corrientes esos son los ejes bien esto alcanzaría con el tema de esto alcanzaría a los distintos escuelas primarias secundarias jardines de infantes si si el paro de todos los niveles con respecto a los jubilados quiero decir que ya hace bastante desde el año pasado tuvimos reunión con el ministro de trabajo con Moroni presentándole esta situación de injusticia fíjese por eso le vuelvo a repetir nosotros los que tenemos las cajas transferidas cobramos un 9% recién en marzo y ya los demás jubilados docentes tienen un 29 por eso decimos o sea estamos 20% menos que los demás entonces lo que estamos pidiendo es un aumento de emergencia y que se trimestralice los aumentos para no estar cada 3 meses exigiendo esto bien y que expectativas tienen de acuerdo a lo que lo que sucede con los distintos gremios las distintas provincias y demás del acatamiento que pueda llegar a tener este miércoles el paro nosotros creemos que va a ser un acatamiento fuerte me parece que sí me parece que va a ser alto el acatamiento porque yo le nombré las 5 provincias tan concretamente como es en conflicto salarial laboral pero la mayoría de las provincias están esperando que haya una apertura a la paritaria ante el elevamiento del costo de vida que todos sabemos como es que sube todos los días sin ningún tipo de razón por supuesto son todas las entidades estatales no la que se están adhiriendo a este paro ¿han tenido algún diálogo con los gremios privados de las escuelas privadas? no, no, no con SADOP no si bien en muchas provincias CETERA tiene representación de escuelas privadas también pero no, no con SADOP no hemos hablado pero ya le vuelvo a repetir en Ciudad en Córdoba en varias provincias tenemos también CETERA afilia a docentes de escuelas privadas y Alejandro entiendo también que hablando con respecto a paritarias en cada una de las provincias habrá distintos acuerdos pero hay desde CETERA algún tipo de condicionamiento digo a la hora de 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 dar esa negociación para los para los gremios no no condicionamiento sino algún tipo de de lineamiento mejor dicho no, no, no nosotros tenemos la paritaria nacional abierta es decir no está cerrada la paritaria nacional nosotros conseguimos más de un 70% bueno hay provincias que están pidiendo eso que se equipare también el aumento a lo que se dio a nivel nacional no, no, no cada provincia en ese sentido como ustedes decían Mendoza Río Negro Santa Fe han hecho paro van a hacer paros y marchas este bueno ellas cada provincia que además sus sindicatos pertenecen a la confederación acetera saben como cómo llegar adelante adelante la negociación lo que sí pedimos porque en algunos casos se han dado que se convoca a la paritaria provincial y se discute con las organizaciones gremiales cómo hacer la jornada extendida que no se haga unilateralmente que no cada provincia bueno acá una hora acá dos horas acá tres horas sin conversar con con los que conocen más el PAN y con los que representan a las y los docentes en esas provincias ¿Hubo alguna comunicación oficial con respecto a esto en los últimos días por parte de si han charlado con Persic o con alguno de los otros referentes del gobierno? No, no, no no, no no, no, no en estos días no pero bueno está la intención del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional de avanzar con la jornada extendida y como vemos que en algunas provincias se lleva adelante sin consulta y en otras con consulta a los gremios docentes nos parece correcta que cualquier innovación en el sistema educativo tenga se discuta con los actores principales dentro de las aulas que son las y los maestros bien Alejandro clarísimo muchas gracias por atendernos gracias a ustedes un abrazo hasta luego Alejandro de Michelli con nosotros director de prensa de Cetera por el paro nacional que se va a estar realizando este miércoles paro que tiene que ver con a ver un poco tratar de exponer esta criminalización de la protesta social en base a la detención y sanción directamente de Santiago Gutmann en esta causa que según denuncian fue armada con un espionaje ilegal desde la universidad nacional de la matanza radio universidad fm 89 1 siempre cerca